La carretera del Cañarete vuelve a estar cortada y aunque desde la subdelegación del Gobierno han declarado que estos trabajos se realizarán con carácter de urgencia, por el momento el corte es por un tiempo indefinido. En estos momentos ya se está investigando qué ha podido ocurrir y se está inspeccionando el talud donde se ha producido el desprendimiento por parte de responsables del Ministerio. Los responsables de carretera están viendo, tienen que chequear metro cuadrado por metro cuadrado para ver exactamente, para conocer por qué se ha producido el desprendimiento y ver qué zonas pueden ser sensibles a no desprendimiento, determinar exactamente la amplia, la longitud, todo lo que es el panel este en el que habría que actuar y bueno esto hay que traducirlo ahora en un documento técnico donde se vea exactamente qué medidas, qué soluciones se tienen que adoptar, esto hay que cuantificarlo y hay que iniciar un trámite administrativo complejo pero intentaremos que sea lo más rápido posible y como pasó la otra vez. El subdelegado del gobierno Manuel de la Fuente ha pedido disculpas a las miles de personas que cada día utilizan esta vía para trasladarse desde Aguadulce hasta la capital o viceversa, ya que por el momento tendrán que hacerlo por la autovía del Mediterráneo. Lamentablemente, y esta es la parte negativa, vamos a tener que enfrentarnos a una nueva situación donde no va a poder ser transitable ese tramo de carretera y donde de nuevo habrá que utilizar las vías alternativas, estamos estudiando ya poner en marcha, igual que se hizo la otra vez, algunas de las medidas que en las horas puntas son tan importantes, el tema del embolsamiento de camiones. La Administración del Estado mantiene activo un proyecto de actuación integral en el Cañarete, pero eso sí, está pendiente de los presupuestos generales del Estado. Gracias.